¿Cómo venís con tus proyectos para el año que viene? La gente quiere saber, Lali, sos una mujer que tiene muchos fans, además. Sí, la verdad, una onda bárbara. No sé, yo salí de los teens y dije, bueno, ahora nadie me va a querer. Y no, re buena onda. Los chicos, muy buena onda, me siguen lo que hago. Uno hace también para el público, digamos. Yo hago porque me divierto, lo de la música, ahora voy a sacar un perfume y todo eso, porque me encanta hacer todo el tiempo. Pero también uno lo hace para los chicos, así que sí, están buenísimos. Así que muy contenta. Ahora, contanos con respecto a las tiras de Polka. ¿Vas a continuar haciendo alguna tira? Digamos, esta, la parte dos, no se va a hacer. No, solamente vos terminás acá. Se termina ahí. Sí, sí, solamente este año. Y con esto cerramos las notas. No, 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 quería saber, quería saber también. No, terminamos ahora y hay posibilidades de seguir en Polka. A mí me encanta cómo trabajan, así que es muy probable. Es muy probable. Y ahora voy a filmar una peli a Perú. Ok. Dale, flaco. Sos el entrevistador. Preguntá al chabón. Preguntá. ¿Qué onda, Roberto? Hacé algo con este chabón. Por favor. Preguntame. Estoy por acá para contestarte. No está bien.